A otra información también que se está generando y siempre Dalia Santos nos da a conocer. Una colisión vehicular, nos dice, en la 50 calle Calzada Raúl Aguilar Batres, salida del Sengma. En la salida del Sengma, en 50 calle de la Calzada Raúl Aguilar Batres, en incorporación a esta misma calzada, pues fue el lugar de esta colisión vehicular. El tránsito está lento, completamente lento en este sector, en el ingreso a la ciudad de Guatemala, porque está afectando los distintos alrededores, los alrededores del ingreso de la ciudad de Guatemala, precisamente por el Pacífico. Así que estamos hablando de dos puntos, uno en la salida del frutal, en el sector del frutal, y otro en la calzada Raúl Aguilar Batres.